¡Suscríbete al canal! ¿Vas a comentar en qué consiste? Villa Carlos Paz contará con el primer centro comercial del Valle de Punilla. El mall está enmarcado en Ópera, en Ópera Villa Carlos Paz. Es una propuesta de usos mixtos con la que el grupo Proaco desembarcó en la región serrana. El emprendimiento implicó una inversión total de 1.200 millones de pesos. El Ópera Mall contará con 50 locales, 20 están, un patio gastronómico y un estacionamiento cubierto con 210 plazas. El emprendimiento estará listo para recibir la temporada 2019-2020 y está abierta la convocatoria de presentación para las marcas interesadas en formar parte del proyecto. Con 16.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en cuatro plantas, Ópera Mall será un hito urbanístico para Carlos Paz y la propuesta comercial de mayor envergadura de Punilla. Se encuentra en el epicentro de los principales arquitectos de la ciudad y cerca del casino, el Teatro Luxor, la Costanera, el Lago y la Peatonal. Fácil acceso desde Córdoba y es otro de los fuertes justamente que tiene este mall. El foco comercial estará puesto en marcas de primer nivel orientadas a rubros estratégicos según el estudio de mercado realizado por Delfos, indumentaria y calzado, gastronomía, hogar y bazar, entretenimientos y servicios. Ópera está conformada por tres torres con departamentos de uno y dos dormitorios con vistas despejadas a las sierras, al lago y a la ciudad. La azotea cuenta con piscinas para niños y adultos, salón de usos múltiples, asadores independientes y gimnasios equipados. La primera torre ya fue entregada, mientras que la segunda estará lista para noviembre de este año y la desarrollista tiene previsto completar el máster plan de obra para fines del año que viene en sintonía con la inauguración del mall y ya vendió el 100% de los departamentos de las tres torres. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Otro lindo emprendimiento que viene a Villa Carlos Paz, que siempre decimos, hacen falta. Totalmente, muy bienvenidos sean aquí. Le vamos.